El ministro de defensa José Huerta Torres indicó que no está confirmado que las FARC estén captando militantes en nuestro país. El general en retiro señaló que se trataría de narcotraficantes que cruzan la frontera. Una persona que ha tratado de captar a unos escolares, pero no está confirmado que sean pertenecientes a una organización terrorista. El ministro de defensa José Huerta Torres dijo que se constituyó a la frontera donde se informó que disidentes de las FARC captaban a peruanos. Afirmó que se trataría de narcotraficantes. Narcotraficantes que cruzan la frontera y siembran coca en la zona y comercializan, inclusive utilizan a ciudadanos de la zona para ayudarlos en este cultivo. Pero no tenemos evidencias concretas de algo más grave. El general en retiro expresó que el tema se está investigando. Sobre la labor en el BRAE, el ministro sostuvo que se trabaja en coordinación con la Policía Nacional. Se refirió a los trapos y carteles alusivos al marxismo. Por supuesto que es un tema que tenemos que estar atentos. Y cuando decimos priorizar la inteligencia, no solamente se refiere a la zona del BRAE, sino a todo el territorio nacional. Dijo que para vencer al narcoterrorismo se utilizará inteligencia e interdicción. El ministro Huerta se presentó en la Comisión de Defensa del Congreso de la República.